... ...hay que ver las redes sociales, ¿no? Estamos siendo felicitados por todos los comerciantes, por la ciudad de Linares, incluso me han mandado hoy que hay una encuesta que habla de que por qué no la hacemos todos los meses, yo particularmente creo que si la hiciéramos todos los meses perdería su sentido, lo que sí que es verdad es que esta primera edición y el éxito que ha tenido nos asegura que va a haber una segunda, una tercera, además de otros muchos eventos que vamos a realizar. Por decir un detalle, me decía el sábado una comerciante del pasaje, me daba la enhorabuena y me decía hemos vendido cuatro veces más que un viernes normal. Ese detalle es importantísimo porque al fin y al cabo lo que buscábamos era incentivar el consumo y bueno, si lo hemos conseguido y además los linarenses y todas las personas que nos han acompañado han podido disfrutar de un día diferente en la ciudad de Linares, pues lo único que nos hace es animarnos a seguir realizando actividades y eventos que dinamicen la ciudad. Gracias.